Bueno, al momento fue una reunión de trabajo para distribuir unas tareas en las distintas instituciones. Vamos a colaborar con ellos, con la embarcación de Puerto López y personal de tripulantes también. Ya. ¿El desaparecido cuántas horas tuvieron? El desaparecido va a cumplir ya 24 horas. ¿Ahí tú sabes? Va a cumplir aproximadamente 24 horas, sí. ¿Qué puedo decirle a los familiares? Los familiares al momento, esperar a rescatar el cuerpo para que puedan dar la cristiana sepultura. Se está haciendo lo posible por rescatar el cuerpo al momento con las instituciones en conjunto. Como representante de la Armada Nacional, ¿qué podemos decirle a los bañistas cada vez que vienen a las playas? Bueno, deberían tomar todas las precauciones necesarias y si no saben nadar, pues abstenerse a ingresar al mar.